Música Con la camiseta ganamos gallina, te damos ganada vas a ver Hoy ganamos porque siempre le ganamos a la gallina Esto es un trámite nada más Esos también, pero nosotros siempre le ganamos en la cancha de ellos En cualquier cancha Hoy vamos a ganar porque somos los papás y los colores ganan todos Porque todos la vegan Hoy ganamos fácil, jugamos con un equipo a la ve, es fácil Dos a uno, tranquilo, tranquilo Con los colores, como siempre a River le ganamos con los colores Tiene miedo yo, a boca Las chicas por la derecha Mujeres por la derecha Mejor y mejor equipo, estamos jugando mucho mejor que Boca Y el equipo está mucho mejor que en cualquier otro momento 3 a 0, tranquilo ¿Quién gana? River, ¿quién va a ganar más grande? ¿Lejos? Gana River 2 a 1 Hoy le ganamos a Boca 4 a 0 Bueno, va a ser un partido intenso, pero me parece que gana Boca 2 a 1 Postero naciste hijo nuestro, 2 a 0 te ganamos hoy Es un hijo, es nuestro hijo ¿Qué va a hacer? Están con papá, una vergüenza, pobrecito Es nuestro hijo 2 a 1 ganamos hoy 2 a 1 ¡Gallina! ¡No existí! ¡No existí! ¡No existí! Somos los mejores, sin duda Somos los mejores y le ganamos 3 a 0 Nosotros somos únicos ¿Qué le van a ganar a las gallinas con nosotros o no? Siempre, siempre ganamos Cero, no importa Que gane como gane Pero que tiene que ganar Tiene que ganar Porque sí Es Boca Es Boca Tiene que ganar Tiene que ganar Pero no pierdes aguantes Tiene que ganar Queis